¿Qué tanto con tu pinche campanita, compá? ¡Clin, clín! ¿Eh? Pues apágale, güey. ¡Ya! Cada madre, siempre tu pinche campanita, clín, clín. Y puro come y come, güey. No chingas, güey. Comes como huérfano y trabajas como pobre, güey. Vato cocho. Mira, la pinche mota que me das, me anda llevando la madre. La pinche mota que me diste hace un rato, güey. Entonces, ¿quién chingado me la dio? ¿Quién me dio la mota? ¿Quién? Por eso, ¿quién más, pendejo? Ven, ahora sí, si tú también eres el pinche marihuana. No. ¿Cómo, madre, no? ¿Cómo? ¿Cuántas veces te encontré fumando allá con él? No. ¿Cuando vine de México, güey, no te olía mota de amadres? ¿Y dónde estabas tú? Debajo de la cama, güey, porque tenías miedo. Tanta puta mota que te habías metido, güey. Hasta miedo tenías salir a la oscuridad, a la claridad del sol. No mames, güey. ¿Pasas de verga, güey? Debes de moderar tus pinches mamadas de mota, verga. ¿Por eso tienes ese pinche... La hula hula hula? La pinche panza, güey. No mames, güey. Te pasas de verga, güey. Ya debes de pararle un poquito, güey. Y todavía sigues tragando. Son las doce de la noche y todavía sigues tragando, güey. Y ya... Y, 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 y. ¿Qué es canción, güey, o qué pedo? Ya párale, verga. No quiero, no. Pinche vato cochino, hijo de la verga. ¿Cómo tragas, güey? No, ni trabajas, güey. Dale, madre, güey. Mañana, ¿qué quieres comer? Mañana, ¿qué quieres comer? Pues, se dice unos cinturonazos, pendejo. Dale, madre, güey. La neta, güey. Comes de a madre, güey. Vato cochino. Ya te parece el pinche marronito que estaba encerrado ya que tenía mi mamá.